hola amigos cómo están aquí enseñándoles el ego de cómo se llama minecraft acá lo vamos a ver armadito es igualito al de la foto su personaje es el hombrecito viene su calaverita y su llamita también acá está su perrito no sé dónde está está bacán mira el tamaño de mi mano no es chiquitito es medianito y bueno acá tienes dinamita en esta parte está bien chévere la dinamita está ahí haces esto y explotó eso es todo amigos y acá está la dinamita vamos a armar nuevamente sí bueno si se animan comprenlo les va a gustar ahí está el rompecabezas minecraft cuídense mucho un abrazo